Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar fecha hora y zona horaria. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes más abajo abrimos la última pestaña de la lista Sistema y pulsamos aquí la opción, en este caso Fecha y Hora, la sexta opción de la lista. Y luego desactivamos esta opción aquí arriba para poder cambiar fecha y hora. Entonces pulsamos fecha, seleccionamos una fecha concreta y pulsamos Aceptar. Más abajo podemos cambiar también Hora, de esta manera. Y aquí más abajo podemos cambiar también Zona Horaria, en este caso desactivamos esta opción, pulsamos Zona Horaria, luego Región, ponemos por ejemplo Andorra. Y si salimos de aquí los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Hasta luego.